En este dulce bar, en su redal, en su felicidad En un firme compás, en el sentimiento, a ver por él Un viento girador, que no es paz y en mi amor Aplausos y mirajes y por mí Pero bajo esta sensación, salvo un río Caminan por las calles Villa Marcial Son calles que enamoran Que matan la tristeza Y están contando el sol Derramando su luz Sobre mi corazón Hay una callecita popular Que llena de los Una vela sola De mi ventanidad Más que sentí La felicidad de Dios Es morir Derramando sus dones Toda la inspiración Que en Alfonso y Salá Quedará eternizada En la creación Hay una tierra Que linda me quiera batir Maldita en el ronque El capito en mí Tierra que sus colores Su presión A la vieja que leen a morir La mano del compadre Una rama de paz Su feliz Y el sueño del cantor Entregando el amor El que tiene por mí La Marcial de San Juan Pido permiso señores Voy a invitar a un gran cantor Que es Mercedino Quiero mucho Venito a Rieta Vení compañero Me encantará La seguida del waltz Maestro Bueno maestro No se quede sentado Ya Rieta Venga Que no me alcance el waltz Fuerte la plaza Un gran cantor Maestro Y no me alcance el waltz Al descubrir un sentimiento En el tibio En el tibio marimento Voy buscando Noche de lento Noche de lento Noche de lento Noche de lento Cerrano es el cantar Cantor y serenata Por ahí, porque mejor te cierro amanecí, marido en los cogonos que hay en mí. Sobre mi piel tu nombre, la tienda con el pío. A todo mi país, tu envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular, que es llena de nostalgia y viene a mí. Una bella de sol, que hay que brillar, que deja las guitarras sin sentir. Pareciera que Dios me estuvo aquí, derrabando sus dones sin pedir. Toda la inspiración, que da alfonso y chamada, que da la eternidad en la canción. Hay tierra de mi carne que al latín, al pídele a un rangel que habita en mí. Y la tierra que sus colores ofreció, a una vieja temera no morir. La mano del compás, deja la emoción, una rama de mar con su raíz. Y el sueño de un cantor, derramando el amor, que tiene por San Luis. La mano del compás, deja la emoción, una rama de mar con su raíz.